Vino el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. La semana pasada estuvo aquí en alguno de los temas. Juan de Dios Castro es un hombre que nosotros apoyamos y queremos mucho. Es un hombre que representa una lucha de muchos años dentro del Partido de Acción Nacional. Y ahora su procurador es un jurista de primera. Y vino a dar algunas conferencias y a fortalecer el tema de la prevención del delito. Con programas sociales muy completos y hemos hecho el compromiso de seguir trabajando con él. Y hacer algunos eventos entrando el año. Y lo recibimos con las puertas abiertas. Tenía dos años tratando, el señor subprocurador, de tener una relación fuerte con Sonora. Y ahora la tenemos. Nuestro gobierno ha estado de puertas abiertas. Se lo va a seguir haciendo. Y sobre todo en un tema tan importante como la prevención. Gracias.